Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Sé que en este proceso electoral hay partidos de oposición, más de 10, que han decidido concurrir a estas elecciones. Fruto de todo el proceso vivido en la mesa de diálogo nacional, que ha sido la única referencia estable, institucional, de diálogo que ha dado logros, que ha permitido cambios en el CNE, nueva normativa y llevarnos hasta aquí. También hay partidos de oposición, líderes de oposición, que han decidido no concurrir a las elecciones. A ellos me quiero referir para expresarles mi convencimiento de que el futuro ha de ser la participación, que reflexionen, que exijan, y que en las nuevas convocatorias electorales que habrá el próximo año, el siguiente, y el siguiente, se recupere ese proceso inequívoco para todos de pasado, presente y futuro democrático en Venezuela. Sabemos ya, después de lo vivido en los dos últimos años, que no sirve ni la imposición ni las sanciones, que sólo sirve el diálogo y los votos, que sólo sirve el encuentro, la convivencia, la deliberación democrática. No hay otro camino. Y este día electoral, el 6 de diciembre de 2020, supone un paso adelante. Es más, me atrevería a decir que es el principio del final de los peores momentos que ha vivido Venezuela. El principio del final de un conflicto total. El principio del final de unas sanciones injustas e incomprensibles. He estado en desacuerdo con lo que ha supuesto la opción de varios gobiernos, y especialmente del presidente Trump. Nadie puede dejar de asumir, todo el mundo puede entender, mi discrepancia radical con la estrategia de la administración Trump hacia Venezuela. Era una estrategia que partía de errores graves de información, que tomó medidas injustas y que ha fracasado en los resultados. Por ello debe empezar otra vía, otro camino, otro proceso. Y espero que en esa vía, en ese camino, en ese proceso, este día sea el principio. Que quienes están lejos de poder reconocer este proceso electoral, reflexionen, evalúen la lección aprendida de estos dos últimos años. Y, por supuesto, con toda la exigencia democrática, apuesten por el futuro, por ese nuevo camino, que nunca se debió de olvidar. El camino que estuvimos a punto de concluir en República Dominicana. Hemos visto en estos dos años que no reconocer, o reconocer, sin bases sólidas, sin argumentos jurídicos, políticos, desde el punto de vista del derecho internacional, da los resultados que da. Da los resultados que da. Y, por tanto, deseo, espero, que el no reconocimiento, posible no reconocimiento de sus consecuencias, no suponga un desentenderse, un desentenderse de los problemas serios que tienen los venezolanos y las venezolanas. No desentenderse es apostar por un cambio radical en lo que han supuesto las sanciones y sus consecuencias económicas para la gente de Venezuela. No desentenderse es tener una mirada equilibrada, objetiva, no sólo de parte cuando se es cuando se es la comunidad internacional y convocar al diálogo. No desentenderse de Venezuela es excluir el extremismo, excluir el fanatismo, el desprecio y el odio. No desentenderse es convocar siempre al encuentro, al diálogo, a la tolerancia, al respeto y no desentenderse de Venezuela es respetar a Venezuela, a los venezolanos. Demasiadas veces se habla mucho de Venezuela sin conocer Venezuela. Demasiadas veces se juzga este sistema electoral sin conocer este sistema electoral. Y espero que el día de hoy después de la derrota clamorosa del presidente Trump y con él de toda la estrategia que había hacia Venezuela sea el inicio de un nuevo camino. Y ese nuevo camino como todos los caminos sólidos de bien, de bien, de bien para el futuro de los venezolanos y de las venezolanas, de todos, se tiene que escribir tachando odio, tachando la palabra odio, desprecio y respetando a las personas, a los venezolanos y venezolanas que han decidido participar. Yo respeto a quien no ha decidido participar. No entiendo a quienes juzgan el sistema sin conocerlo o sin estar aquí y no le dan validez. No lo entiendo. He sido presidente del gobierno de un país y conozco los sistemas electorales. Por lo menos hay que contrastarlos, conocerlos, evaluarlos. Pero respeto a todo el mundo. Lo que me preocupa es el futuro, es mañana. Y mañana debe haber una reflexión, una reflexión a fondo de aquellos que de una u otra manera han seguido la política del presidente Trump. Porque ya no existe. Ya no hay esa política. Y hay que construir, tener una iniciativa que por supuesto tenga como prioridad esencial la recuperación económica y social de Venezuela. Muchas gracias una vez más y estoy a disposición de sus preguntas. Gracias. Sí, hay un micro porque no se oye mucho. Buenos días. Quisiera su opinión en torno a la percepción que tiene la Unión Europea como organización y en especial el gobierno de España sobre este proceso electoral que se está realizando acá en el día de hoy. Gracias. Muy bien. Acabo de decir, yo espero una reflexión, una reflexión serena y sosegada de la Unión Europea. La diplomacia de la Unión Europea se basa en la solución pacífica de los conflictos, se basa en el respeto a los procedimientos y deseo que la Unión Europea haga una reflexión después de estas elecciones que evalúe lo que ha dado de sí la política de sanciones, especialmente la política del presidente Trump o la política de no reconocimiento que ciertamente nos puede conducir al mayor absurdo que haya conocido la historia del derecho internacional porque si no se reconoce la asamblea que hoy se elige y la asamblea que había ya no existe porque cumplió su mandato y si no se reconoce al presidente Maduro por el hipotético acusación de fraude de la elección de mayo del 2018 y el presidente Guaidó era presidente por una asamblea que ya no existe y por tanto también termina esa hipotética reconocimiento pues en fin no, no, no o sea al absurdo no se puede llegar de decir desde determinadas instancias que en Venezuela no hay ni parlamento ni presidente ni instituciones bueno es verdad que a veces la política genera estas 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 propuestas inconsistentes y por eso pido una reflexión serena sosegada porque se ha llegado hasta aquí hasta una situación en la que se pretendía con el reconocimiento al presidente de la asamblea anterior dar un vuelco a la situación dar un vuelco de tal manera que se hiciera cargo ese hipotético gobierno que se reconoció del país no ha sucedido como algunos pronosticamos por cierto entonces bueno cuando algo ha pasado algo hay que hacer cuando no se ha concluido una estrategia tan fuerte tan intensa como la que se ha hecho en Venezuela con sanciones durísimas con un no reconocimiento a un gobierno que es reconocido en Naciones Unidas supongo que algo habrá que pensar que algo habrá que reflexionar porque es verdad que que la inercia es una tendencia también del error pero creo que la capacidad de una sociedad democrática como son las sociedades europeas deliberativas es eso es reflexionar es hacer autocrítica y sobre todo pensar en en Venezuela y en los venezolanos y venezolanas que han sufrido mucho han sufrido mucho y por tanto tenemos que ofrecerles un camino distinto Buenas tardes Buenas tardes Entonces en vista a este panorama a esta polarización política que hay en este momento ¿qué es lo que usted estima pueda pasar ante este y reconocimiento de los resultados cinco años más con esta asamblea que se está eligiendo el día de hoy y también por parte del gobierno español que ha asomado que tampoco va a reconocer estos resultados Muchas gracias Debo confesar que no he entendido la pregunta pero es que no la he escuchado O sea a ver si hay un ruido ambiente y entre el casco y la mascarilla Sí ¿Me escucha? Ahora sí Mejor Gracias Entonces Sí, no se preocupe En vista a esta polarización que usted está mencionando sobre todo en el bloque internacional con la Unión Europea ¿Qué es lo que se estima? Cinco años más de reconocimiento de estos resultados electorales y por parte del gobierno español también se ha asomado esta posibilidad Muchas gracias Bueno, la Unión Europea por lo que actúa actúa en coordinación y habrá una posición común Ya ha sido anticipada Ya sabemos que hay una posición anticipada de la Unión Europea antes incluso de conocerse el resultado hoy de la posición en principio es no reconocimiento Bien ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Prácticas limitadas objetivamente y por tanto tendrá que haber una reflexión sobre cómo ayudar a Venezuela porque imagino que es lo que queremos todos ayudar a Venezuela a recuperar institucionalidad a recuperar convivencia a recuperar las mejores reglas democráticas a recuperar su economía sobre todo su economía y sus problemas sociales porque bueno decir oiga no reconocer vale muy bien y luego no reconocer es desentenderse hay que comprometerse con Venezuela y la mejor manera es estar aquí es hablar con todos es conocer que insisto muchas veces la información es fundamental que en estas elecciones concurren más de 10 partidos de oposición yo conozco a muchos líderes de oposición que concurren en estas elecciones conozco a otros también muchos que no concurren es cierto y objetivo pero eso no nos puede llevar a desconocer que hoy millones de venezolanos van a ir a votar ojalá todos estuvieran hubieran decidido participar y yo no censuro a los que no han decidido no participar porque como demócrata me siento siempre en la obligación creo que es un deber de tener una visión amplia generosa inclusiva y digo ustedes han decidido no participar en estas elecciones bueno creo que cuando eso ha decidido alguna parte de la oposición en Venezuela no ha ido bien a nadie a nadie ni a la propia oposición ni al país y por tanto reflexionen veamos hay elecciones por delante va a haber elecciones en los próximos años recuperemos el espíritu participativo y que no sea solo una parte de la oposición vamos a ver cuántos millones de votos obtiene hoy pero claro eso tiene que estar también presente en la evaluación de quienes en fin insisto por inercia y por último yo pediría a la Unión Europea que se separe de la política de Trump hacia Venezuela me parece que es es algo absolutamente evidente que sea crítica con el gobierno Maduro por supuesto exigente en las reglas democráticas al máximo pero no forma parte de la esencia de la Unión Europea el no mantener una posición equilibrada no rechazar abiertamente sanciones que dañan a los ciudadanos a sus vidas a su economía y no intentar el máximo acuerdo posible feliz tarde usted ha participado en los procesos de diálogo que se han llevado a cabo en nuestro país en los cuales han permitido la designación de una nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral y la realización de estas elecciones parlamentarias independientemente de los resultados que anuncia hoy el Consejo Nacional Electoral y de la respuesta de algunos sectores de la comunidad internacional considera usted como un avance de estas mesas de diálogo para la democracia del país la realización de estas elecciones Bueno, digo que la mesa del diálogo nacional es quien ha mantenido la esperanza de futuro para este país cuando los 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 tambores más angustiosos del conflicto y la radicalización más intensa recordémoslo a raíz del reconocimiento por parte de muchos gobiernos de del señor Guaidó como presidente de la asamblea y presidente el encargado del país en fin las perspectivas de riesgo altísimo de conflicto eran claras y quien nos ha llevado hasta aquí con modestia con humildad yo quiero agradecer y poner encima de la mesa la valentía de los líderes como Timoteo Zambrano como Henry Falcón como Bertucci y otros muchos perdónen que no les cita a todos que dijeron no el diálogo no la convivencia no vamos a este enfrentamiento y abrieron ese espacio parecía pequeño incluso se le llamó la mesa pequeña la mesita la mesita pero la mesita quizá por esa humildad que ha tenido que es tan importante en la vida y en política hay algunos que en fin ya proclamaron el cambio en Miraflores el primer día la mesita con humildad trabajó pensando más en la gente pensando en que Venezuela no se enfrentara pensando en que las sanciones son injustas pensando también que había que cambiar y que hay que cambiar muchas cosas en Venezuela y ser crítico y exigente al gobierno y esa mesita nos ha llevado hasta aquí bueno que es un factor de esperanza no digo que este se ha dicho que es el principio de un camino que puede mejorar las cosas en general a los venezolanos y venezolanas pero hay que ser honestos y decir la verdad es un camino que todavía queda por delante y yo lo que he pedido es una mirada distinta ahora que va a haber una administración nueva en Estados Unidos que la Unión Europea y otros países hagan un momento tengan un momento de reflexión de reflexión de escuchar de ver que ha votado hoy la gente como ha votado y que cambien no pasa nada por cambiar la estrategia si todos pensamos que la Unión Europea quiere lo mejor para Venezuela ahora se trata de que acierte en que es lo mejor para Venezuela Buenas tardes para Globovisión quisiera saber qué opinión le merece que el diputado a la Asamblea Nacional Juan Guaidó pues el próximo 12 también plantea la realización de una consulta popular para rechazar este proceso electoral donde se renueva el poder legislativo venezolano le indicaba que existen condiciones que tildan este proceso de fraudulento ¿qué opina sobre esta situación? Sí periodistas observadores partidos de la oposición oiga mire usted yo conozco a los líderes de la oposición que participan los líderes de la oposición que participan han exigido garantías y hoy están exigiendo garantías y obviamente no aceptarán un proceso porque compiten ellos como es natural no aceptarán un proceso que no tenga las reglas democráticas básicas o es que acaso se tiene tan poco respeto por los líderes que han decidido competir en unas elecciones tenemos el respeto y le pido a todo el mundo que tenga el respeto por la dignidad de esas personas que frente a muchas críticas han decidido dar un paso adelante dialogar en la mesa e ir a las elecciones todo eso son pasos pacíficos todos esos pasos dados por la mesa de diálogo no han ido contra nadie no han perjudicado a nadie han abierto las oportunidades y ojalá se extendiera a toda la oposición esa es la tarea que hay por delante pero tengamos un gran respeto un gran respeto al país y a los que han querido ir a estas elecciones que insisto hoy afortunadamente estamos hablando de unas elecciones donde hay gobierno y oposición pluralismo no todo el pluralismo por supuesto no toda la oposición queda mucho claro pero es un paso importante es que hace un año estábamos hablando de un conflicto hace dos de un grave conflicto dos poderes teóricos dos presidentes dos asambleas esto se termina y ahora va a haber una normalización progresiva de la institucionalidad y acabar con las aparentes duplicidades porque es evidente que eso se pone fin fíjese lo que le digo más digo más creo que la asamblea que salga elegida donde habrá gobierno y oposición vamos a ver el resultado en qué términos debe crear un espacio político inmediato un espacio político de diálogo para los opositores que hayan decidido no participar un espacio político porque hay que superar esa fase también la democracia es siempre una lucha por la democracia la democracia es siempre incluir la democracia es siempre persuadir la democracia tiene ahí su grandeza moral y hoy se va a dar un paso importante yo tengo mucha confianza mucha confianza en que hoy empezamos a a tener un periodo distinto que bien se lo merecen los venezolanos y las venezolanas entre los errores propios y los errores de fuera quien ha pagado todo esto ha sido la gente de este pueblo la gente noble de este pueblo y necesita ya una nueva mirada de cercanía de empatía y saben que digo esto siempre con solamente una cierta autoridad moral que es haber estado desde 2015 muy presente en todos los procesos con la oposición con el gobierno de diálogo de acercamiento pero siempre quiero mantener y me gustaría que se fuera el tono de todos los gobiernos del mundo un tono de respeto y de no injerencismo de no injerencismo la humildad le sienta muy bien a la democracia a todos los demócratas todos queremos conquistar la democracia todos queremos tener la mejor democracia pero también hay que tratar que la democracia nos conquista a cada uno de nosotros como buenos demócratas expresidente buenas tardes Harley Monseguilemán de Televen quisiera saber por una parte si ya le ha dado oportunidad de ir a hacer recorridos por los centros de votación en la ciudad de Caracas como ha visto el movimiento la afluencia de personas si hay personas en la calle votando y por otra parte justamente usted que está hablando de los candidatos hay políticos que aseguran que la oposición que se enfrenta el día de hoy con el gobierno nacional está hecha prácticamente a la medida conociendo los candidatos que han sido inhabilitados los políticos que han sido inhabilitados aparte de esto lo que ha sucedido con los partidos políticos y el Tribunal Supremo de Justicia usted considera que y también conociendo por cierto los candidatos que se enfrentan hoy a esta contienda ¿considera que este es un proceso justo e igualitario? considero que el proceso es perfeccionable claramente porque para que tenga la máxima legitimidad aquellos que han decidido no participar deben de participar pero claro en democracia no podemos no podemos dejar que la regla última de la justicia de un proceso o de las reglas democráticas de un proceso sean a quienes deciden no participar sobre todo cuando hay esto es una prueba decisiva opositores que deciden participar mire yo conozco a Timoteo Zambrano desde hace muchos años desde que le conozco es un opositor activo decidido honesto y una de las mejores personas y políticos que yo he conocido en Venezuela ahora bien su oposición ha sido siempre sensata moderada racional pacífica igual que Henry Falcón igual que Bertucci a los que conozco ¿qué autoridad moral tiene nadie para cuestionar a Timoteo Zambrano a Henry Falcón a Bertucci qué autoridad moral tiene quién como opositores esto es lo que me parece yo no cuestiono la autoridad moral ni ellos cuestionan la autoridad moral de quienes no han decidido participar no cuestiono a Henry Ramos al que conozco bien y le tengo respeto a Luis Aquiles Moreno a otros a otros dirigentes a Manuel Rosales con el que me une una intensa relación porque trabajé muchos días y horas de mi vida para su liberación les tengo respeto no hago un juicio moral que no caben en democracia porque parten de una presunta superioridad en nombre de qué y de quién se va a cuestionar a Timoteo Zambrano como opositor ya le digo pues claro solo faltaría que estos señores que deciden participar porque creen que esa es la vía adecuada para el país lo creen honestamente se les ponga un un umbral de menos democráticos o más democráticos que a otros solo faltaría fíjese no voy a aceptar jamás eso desde mi experiencia y hablo con una hablo con una entre comillas una cierta autoridad porque nadie ha pasado tantas horas con todos los líderes políticos de Venezuela como yo a todos los de la oposición les tengo respeto fíjese hasta los más radicales yo no dudo de su autoridad de su condición de demócrata no dudo piensan que no se pueden ir a las elecciones muy bien mi posición es comenzámosle de para las próximas porque será mucho mejor para todos pero lo que me parece de verdad sencillamente intolerable o sea una página negra cuestionar a gente que quiere participar acertará o no acertará pero quiere participar porque quiere y son demócratas o sea Timoteo Zambrano lleva defendiendo la democracia y luchando por la democracia mucho antes de los muchos que ahora en fin pueden criticarle y le conocemos además en la internacional socialista desde hace mucho tiempo entonces y además le voy a decir la primera persona que se dirigió el primer político que se dirigió a mí en el año 2014 a principios del 2014 para que pudiera contribuir ayudar desde mis fuerzas para 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 el conflicto que había ya en ese momento intenso en Venezuela fue Timoteo Zambrano fue Timoteo Zambrano un demócrata un hombre cabal responsable moderado pues esto es lo que no voy a o sea no cabe no cabe los que no han querido participar muy bien pero que no utilicen el argumento de la descalificación moral hacia quienes que han decidido participar que en el fondo supone un desprecio y el desprecio es la antesala de los peores momentos entonces digo este es un paso importante hay pluralismo que me gustaría que estuviera toda la oposición por supuesto me gustaría sería mejor intentemos pero claro eso no les da la llave para decir no no hay elecciones no no sería justo intentemos para las siguientes que todo el mundo esté y yo creo además que insisto como las cosas han cambiado bastante sobre todo en el norte ¿no? pues yo creo que ese camino se abrirá paso porque es el es el razonable si es lo que se tuvo que hacer en República Dominicana que estaba ahí cerca y porque se entendió que la estrategia con el presidente Trump que estaba recién elegido podía llevar para un resultado distinto en Venezuela pues se optó por otra vía la iguana punto tv la verdad hecha tendencia en la iguana se va a hacer en la iguana ¡Gracias!